Un reclamo justo es el que está liderando el personero de Puerto Wilches para que los habitantes del casco urbano les cobren los servicios públicos acorde al consumo. Con mesas de trabajo el personero de Puerto Wilches lidera pedido de la comunidad para buscar un cobro justo, lo que habría motivado protesta en el municipio. La posición de la personería es que la electrificadora tenía que venir a hacer las lecturas y cobrar por esas lecturas reales a sus usuarios. La preocupación la ha expresado la misma comunidad pues muchas personas están cesante e incluso las empresas están cerradas y aparecen con consumo doble. Es porque en este momento la gente no está trabajando, no estamos trabajando, ¿verdad? Y casos como el particular también de la emisora en donde pagamos una tarifa y se llevó mucho más, cuando por el contrario lo que hemos venido es apagando más temprano, apagando todo, ya no hay aire acondicionado, ya no tenemos ni un ventilador, ya no tenemos ni dos bombillos y más sin embargo el consumo ha disparado. La idea es llegar a un acuerdo pues hay toda la intención de continuar con el servicio pero de una manera justa y equitativa.